Las vacunas contra el COVID-19 llegarán a los colegios de Bogotá. 50 instituciones educativas públicas y privadas abrirán sus puertas para inmunizar a los estudiantes de entre 13 y 11 años. La vacunación de los más pequeños avanza a marcha rápida y constante. A tan solo seis días de haber habilitado la inmunización de este grupo de edad, más de 29.000 niños le han puesto el brazo a la vacuna en Bogotá. Es por eso que para reforzar el proceso, la Secretaría de Salud Distrital acordó llevar los equipos vacunadores a las instituciones. A partir del lunes estaremos con nuestra Secretaría de Salud, nuestra Secretaría de Educación, comenzando en 50 colegios públicos y privados, brindándole la vacunación a nuestros niños entre los 3 y los 11 años, su primera dosis. Gómez explicó que son pocos, pero importantes, los requisitos a tener en cuenta para vacunar a los menores. Padres de familia o tutores que den su consentimiento, esto lo coordinarán las autoridades de los colegios con los padres de familia y que el día de la vacuna también estén acompañados de sus padres porque así lo establece los procedimientos del INVIMA y del Ministerio de Salud. Para el grupo de 3 a 11 años, el Ministerio de Salud y el INVIMA autorizaron la aplicación del fármaco chino Coronavac, producido en el laboratorio Sinovac y, según los lineamientos, la segunda dosis podrá ser aplicada a los 28 días de haber recibido la primera. ¡Gracias!